El canal de todos los venezolanos Y estoy feliz de que me hayas invitado a Melotira porque siempre veo tu programa y me encanta Tú sabes que nosotros los que nos dedicamos a este medio de tratar de hacer reír a la gente Los que escogemos la comunicación en la forma para hacer reír Y sobre todo en el caso mío que siempre me fue bien Siempre fui exitoso y soy exitoso y fui exitoso Entonces me di cuenta que en el medida que uno va creciendo Tú dices, escucha, he perdido mucho tiempo Porque la verdad que la misma vida fácil te hace perder mucho tiempo Y sobre todo uno que, pero me encontré con mi pareja perfecta que es mi esposa Que me emparejó y entonces pues vi que el verdadero placer de la vida No es lo que tendrá su placer, pero el mejor placer de la vida es leer, estudiar, aprender Yo le digo siempre a los jóvenes, mira, que se hagan el hábito Que hagan del hábito, la lectura, que hagan de la lectura un hábito Para que no pasen una vejez aburrida Es verdad, es verdad No hay cosa más sabrosa que un libro que tú agarres como que cuando ya estás mayor Un compañero siempre, ¿verdad? Un compañero siempre y es maravilloso Pero de toda tu época, desde tu inicio hasta ahora que sigues activo Que sigues además muy enamorado de tu mujer ¿Cuál es el personaje que recuerdas con más cariño? ¿Cuál es el personaje que te dio más satisfacción? ¿Tienes alguno que tú digas, oye, este es el personaje? El que siempre estuvo, no podía faltar, siempre era el mendigo Que uno no sabe que el saber popular puede surgir de cualquier parte Pero en otras épocas uno creía que solamente la gente que iba a la universidad Tenía algo que enseñar ¿Resulta que hay muchas cosas que tenemos que aprender de ese saber popular? Bueno, mira, y todas mis frases que se han pegado Son sacadas de la... Bueno, hay una que nadie se imagina que se la copia a Ular Pietri Para que tú veas que él estaba... Que si los fenicios y los que fueron los fenicios Los que derrotaron a Ular Pietri Por esas cosas, estamos precisamente en el caso de que Los fenicios fueron los más grandes Ahora, yo no sé si para mí No sé si para ti, pero para mí Eso se lo copié yo a... Eso de no sé si para ti es para mí No sé si para ti, pero para mí Se lo copiaron Ular Pietri Y el del licenciado es Parragosa Ah, sí Mira, eso siempre... Cuando una gente se está pasando de trago Mira, estás como licenciado es Parragosa Seng y una gota rozará mis labios Y resulte que se tomaba 300.000 botellas Un piso de loco ¡EU! E, 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 E E, 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 E было, E quería decir que hubo como el recogido que nos hizo reír tanto que siempre está como escondido con la tumba la tumba el presidente siempre hace referencia al pavo lucas gracias que es sabroso el show de josé lo tiene mucho que ver con la librería mediática el día de hoy los invitamos a leer siempre a leer de todo y a reír siempre y reírse de todo sobre todo usted pero tenemos en línea alguien muy especial que supo siempre demostrar con acciones lo que es la palabra amor y lo que es la palabra compañerismo en la vida que compartió con josé lo y nos tiene una sorpresa que tiene que ver con la literatura con los libros mar y soliani al aire en la radio del sur para toda venezuela para el mundo en el picadillo del domingo bienvenida mar y buenos días a todos los compatriotas de venezuela y de toda américa del sur que nos oye maría el cira un honor para mí de verdad te lo digo que tú me hayas este invitado puedes hablar sobre el libro de josé lo un honor para mí porque te admiro mucho y porque josé lo te admiraba muchísimo tú lo sabes que sí es verdad entonces bueno si maría el cira este después que que bueno que que tuve que despedir a josé lo que se fue para el cielo yo pensé que su humor que considero que es único e inimitable este no podía desaparecer yo siempre dije bueno el que murió fue josé manuel díaz márquez pero josé lo no entonces pensé y empecé a a pensar en en hacerle en hacerle un libro que por cierto quiero contar una anécdota si tú me lo permites como no yo estaba en todo eso y decía dios mío pero qué hago un libro pero si yo nunca escrito un libro pero si yo no tengo ni idea con quién hablo y me senté frente al televisor en ese momento prendo el televisor y digo bueno dios mío ilumíname hay josé lo ilumina mejor con quién puedo hablar cuando prendo el televisor y pongo el canal 8 por supuesto la primera persona que aparece en pantalla es maria el cira matura y yo dije bueno claro maria el cira quien más me puede aconsejar guiar sobre esto entonces busqué la agenda de josé lo vi que tenía anotado el nombre maria el cira esperé y le mandó un mensajito hola maria el cira soy maria soliana y la esposa josé lo quisiera hablar contigo cuando te puedo llamar no pasaron 30 segundos cuando maria el cira me llamó o sea de verdad que gracias mi amor no pero por favor si para eso estamos para ayudarnos uno a otro y entonces yo le digo maria el cira quiero escribir un libro ajá y sobre qué sobre josé lo pero más o menos tienes la idea entonces le cuento no dice bueno chica ya porque hay mucha gente que dice quiero escribir un libro pero cuando tú le preguntas sobre qué y no saben pero tú ya tienes la idea dale maria entonces y así fue y entonces bueno ya a primera semana de diciembre si dios quiere está en la librería este yo no pretendo a josé lo no le gustaban que yo le hice que le hicieran homenaje ni nada de eso no pero yo pienso que el humor de él debe permanecer en el tiempo y en el espacio para siempre porque fue un cómico de verdad muy identificado con el pueblo sí y bueno es un libro que cuyo prólogo es del doctor alí rodríguez hará que hay que honor el doctor alí y josé lo tenían una amistad muy bonita sobre sí que fueron mira marie como titulaste el libro josé lo punto que más que más gracias marica además qué linda qué lindo aporte a la literatura de la cultura popular venezolana ese libro josé lo que pronto ya en unas semanas va a estar en todas las librerías y nosotros vamos a tener también en la librería mediática el canal de todos los venezolanos y